Miércoles 18 de julio del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la misión estelar del Comercio TV, con lo más destacado en esta jornada mitad de semana. Culminó la instrucción fiscal o etapa de investigación por el secuestro del exasambleísta Fernando Valda. Entre las personas que podrían ser llamadas a juicio está el expresidente Correa y el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero. Fueron más de 100 versiones las que se tomaron en la Fiscalía. 120 días de la instrucción fiscal y la toma de versiones a más de un centenar de personas, que culminó este miércoles en la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito. La expectativa se centró en la publicación de un audio por el portal periodístico La Posta, en donde se escucha una conversación entre José Serrano, actual asambleísta, y Raúl Che, agente de la Secretaría Nacional de Inteligencia Senaín, detenido por el secuestro a Fernando Valda, y ese sería parte del tema de conversación. La defensa de Rafael Correa reaccionó al respecto. Habrá que determinar en su debido momento cómo se filtró un audio que es parte de la cooperación eficaz y qué tan eficaz es una cooperación dentro de ello. Valda descarta haber conocido sobre el audio, pero recalca que el contenido confirma muchas cosas. Que el asambleísta José Serrano tuvo pleno conocimiento de las acciones de mi secuestro. Peor que eso, Chicaiza le va a rogar que le facilite 65 mil dólares para su defensa, y Serrano le dice, sí, ya te voy a conseguir el dinero. Con esa prueba, al término de la instrucción fiscal, Serrano ya no podría ser involucrado en esta causa. Vamos a impulsar para que se hagan nuevos casos, y yo creo que debemos hacerlo especialmente con la revelación de la aposta. Por el secuestro, Valda pretende que se lleve a juicio, entre otras personas, al expresidente Rafael Correa, al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, y los agentes Raúl Che y Diana F. Además quiere que el proceso legal traspase fronteras, denunciando al Estado colombiano porque se permitió su deportación, aduciendo que era irregular, a pesar de tener la documentación de ese país al día. Rafael Correa gestiona, hace una gestión diplomática con el presidente Juan Manuel Santos, quien traiciona mi condición de refugiado. Vamos a demandar al Estado colombiano por haber violentado mis derechos humanos. De esta forma se alista la audiencia preparatoria a juicio. Primero habrá que resolver el pedido de revocatoria a la prisión preventiva en contra de Correa, y el juzgamiento abreviado a los dos agentes detenidos por el secuestro, que forman parte de la cooperación eficaz, informó Héctor Romero. Se registran las primeras reacciones tras la divulgación del audio en el que se escucha al exagente Raúl Chicaiza y al expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, hablar del caso Valda. En oposición piden una intervención inmediata de la Fiscalía para que se judicialice el tema, mientras que correístas piden que se descubra quién filtró un audio que supuestamente es parte de la cooperación eficaz. Tras la filtración del audio de José Serrano y al exagente Raúl Chicaiza hablar del tema Fernando Valda, los primeros en reaccionar en la Asamblea fueron en el bloque de creo. Ellos afirman que es urgente que la Fiscalía tome cartas en el asunto e inmediatamente abra una indagación en este caso. Tenemos la convicción de que hay asambleístas de Alianza País que van a salir directamente desde la curul hacia la cárcel. Que ellos están dispuestos a dar el aval legal si en el proceso se requiere levantar la inmunidad al ex presidente de la Asamblea y hoy legislador por Alianza País, José Serrano. El bloque de creo va a votar a favor del levantamiento de la inmunidad porque se necesita recuperar la decencia en el Parlamento Ecuatoriano. Cosa con la que coinciden en el bloque social cristiano. Ellos se suman a pedir que la acción judicial sea de inmediato. Así que el fiscal tendrá que ponderar esto de aquí y de considerar lo pertinente para la causa y a lo mejor también puede ser en otros procesos más, por qué no, el juez solicitar. Si es de caso, la respectiva autorización para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Los social cristianos critican el accionar del ex presidente. Dicen que este caso podría traer larga cola. Todo lo que ha pasado aquí, audios más, audios menos. Lo accesorio sigue la suerte de la principal. Por un audio se cayó como presidente de la Asamblea. Así que vemos que es el modus operandi. En el bloque correísta, en cambio, critican que un audio que supuestamente está dentro de las pruebas de cooperación eficaz presentadas por el agente Chicaiza se haya filtrado. Recuerde usted que el tema de cooperación eficaz es un acto que se hace de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal entre el fiscal y el cooperante y que luego que ha sido validado, puede el fiscal pedir o proponerlo como una prueba dentro del proceso. Eso primero nos llama la atención, cómo se filtró. Que hay que investigar quién filtró el audio, dicen. Y también se suman a las críticas en contra de Serrano. Que el fiscal tiene la obligación, obviamente, de investigar, digamos, cuáles son estos acuerdos y dónde está de por medio el legislador José Serrano. En todo caso, en la Asamblea se espera una actuación eficaz de la Fiscalía para que este tema que involucra a altos exfuncionarios del gobierno anterior se aclare y que los responsables sean procesados. Informo Javier Gallo. En una sesión que no demoró más de 30 minutos, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio resolvió cesar en funciones al titular de la Superintendencia de Bancos. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resuelve, uno, cesar en funciones y dar por terminada anticipadamente el periodo del economista Cristian Cruz como superintendente de Bancos. La propuesta de resolución señaló que Cruz tenía estrechas relaciones con el gobierno del expresidente Rafael Correa, que había ejercido al menos tres cargos de ministro en instituciones estatales. El Pleno determina que el superintendente incumplió con el artículo 232 de la Constitución de la República al permitir que estas asociaciones incidan en el ejercicio de sus funciones a favor de intereses particulares. Además, indicaron que el superintendente de Bancos incumplió con su función de vigilar las actividades del Sistema Financiero Nacional, así como las instituciones económicas públicas de seguridad social. En tal motivo no habría garantizado la estabilidad de los organismos financieros controlados por dicha superintendencia. Si ustedes me permiten, se metía la mano donde pueda. El IES, por ejemplo, yo creo que está en este momento en una crisis seria. Otra motivación para la resolución del Consejo Transitorio sería que al no contar la superintendencia de Bancos con independencia, no pudo ejercer un verdadero control para vigilar las instituciones financieras. Exactamente, los organismos de control tienen que ser eso, control, y para tener control hay que tener independencia, y eso lamentablemente no pasó en la década pasada. Según el consejero Luis Hernández, Cruz tendrá tres días para hacer uso de su derecho a la impugnación referente a la decisión de su destitución. Posterior a esto, el Ejecutivo deberá enviar una terna para elegir al nuevo superintendente de Bancos. Claro, seguirán los procedimientos que realmente faciliten que venga lo más rápidamente posible alguien permanente. Entre otros puntos abordados por el Consejo Transitorio, también se mencionó que el superintendente de Bancos incumplió sus funciones al no haber presentado los estudios para evitar la eliminación del 40% de la contribución del Estado a las pensiones jubilares. Así como el permitir que Richard Espinosa, en calidad de presidente del Consejo Directivo del IES, elimine de los registros contables de la institución la deuda del Estado por servicios de salud. La vocal cestada del Consejo Nacional Electoral, Ana Marcela Paredes, anunció que se allanará la resolución del Consejo de Participación Transitorio y adelantó que no impugnará la decisión. Bueno, a nivel personal, yo me allano a la disposición del Consejo Transitorio. Yo considero que ha sacerado con esto un ciclo en mi trayectoria dentro del Consejo Nacional Electoral. Me voy con la conciencia tranquila, con la satisfacción del deber cumplido. Todas y cada una de mis actuaciones han respondido sobre todo a esas convicciones. Y pues esta minoría, esta voz disidente, ha podido parcialmente aportar en ciertas decisiones importantes dentro del Consejo Nacional Electoral. Y en la Asamblea Nacional, legisladores de la oposición apoyan la decisión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de cesar a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Afiniman que es necesario que en el futuro quienes reemplacen en estos cargos a los cesados sean personajes con alta credibilidad y honestidad. En sectores de oposición apoyan la decisión tomada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que cesó en funciones a los vocales del Consejo Nacional Electoral, dicen que fue una decisión acertada. Yo aplaudo esa decisión, ¿por qué? Porque los organismos y las personas que vayan a controlar el proceso electoral, organizar, dirigir el proceso electoral, tienen que estar totalmente desvinculadas con algún régimen. En este caso, en estos últimos 10 años, se pasaban la pelotita de un lado, tenían cargo lo mismo y tenían vínculos directos. Y que será necesario que quienes reemplacen en esos cargos a los cesados vocales sean escogidos entre ciudadanos con trayectoria en el ámbito electoral y que su honestidad sea aprobada. El Consejo Nacional tiene que ser un consejo no homogéneo, sino un consejo muy heterogéneo de diferentes tendencias, que haya democracia, que haya debate, que haya participación, y por lo tanto creo que este consejo respondía únicamente a un gobierno, a un grupo, y por lo tanto creemos que hoy se debe elegir en democracia. Pero por el sector correísta no están contentos con esta resolución. Dicen que fue una decisión anticipada y fuera de los límites legales. Bueno, no es nada que nos sorprenda, ya estamos acostumbrados al cese de los funcionarios de los organismos, de los diferentes organismos del Estado por parte del Consejo Transitorio. Que es curioso, aseguran que esta reestructuración del Consejo se dé a pocos meses de una elección tan importante como las elecciones seccionales. Donde se van a elegir cientos de autoridades locales en nuestro país. Así que sí, esto lo que genera es una vez más el debilitamiento de la institucionalidad y la democracia, obviamente, en el Ecuador. Informo Javier Gallo. Según expertos, el cese de funciones de los vocales del Consejo Nacional Electoral no daría cabida a la nulidad de los procesos que realizaron durante su periodo, entre otros. La consulta popular del pasado febrero, de la cual derivó el actual Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Indicios de ilegitimidad en su designación fue una de las causales para la destitución de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, desde muchos sectores se ha abierto el debate en que si las autoridades cesadas fueron ilegítimas, lo mismo ocurriría con los procesos que llevaron adelante durante su periodo. Así como la consulta popular, de la cual, entre otras cosas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio es el resultado de ello. Para el consejero Luis Hernández, esta destitución no invalidaría el proceso del pasado 4 de febrero y explica por qué. Bajo ningún punto de vista, el hecho de que se tenga cuestionamiento no significa que todos los actos no hayan sido adecuados. Y además la consulta es un mandato de todo el pueblo ecuatoriano. Opinión que es válida para el constitucionalista Ismael Quintana, para quien si bien persisten dudas de los procesos electorales desarrollados en los últimos años, hay que aclarar que una cosa son las elecciones de personas y otra una consulta popular. No, no son ilegítimos, porque nadie, como le digo, esto es una cuestión de percepción ciudadana. Que del contundente resultado de ese último proceso electoral, creo que la ciudadanía no tiene mayor duda. Pero sí tenemos dudas, por ejemplo, de qué ocurrió con la última elección presidencial. Usted sabe que ahí hubo un curiosísimo apagón informático durante más o menos 45 minutos, una hora, y el Consejo Nacional Electoral jamás dio una explicación respecto a aquello. Para Quintana, luego de ello, y lo más importante, es agilitar las elecciones de los vocales del Consejo Nacional Electoral Transitorio, considerando que ya estamos en año electoral para las elecciones seccionales del 2019, y la institución no puede quedar acéfala. Señala que con un plazo de ocho días, luego de presentar las impugnaciones, y en el caso que se ratifique lo resuelto, se podrían iniciar las nuevas designaciones. Se esperaría que los siguientes cinco integrantes del Consejo Electoral sean personas que tengan experiencia en esa área. Gente que sepa, y especialmente abogados especialistas en derecho electoral, y buenos administradores de la cosa pública. Con ello concuerdan varias organizaciones sociales y políticas, para quienes, si bien el tiempo no es el más holgado, pero se puede lograr. Aseguran que el cese de funciones de las autoridades del CNE no afectaría el nuevo proceso electoral. Estamos aún a ocho meses, y si entra gente técnica que conoce de la materia, sabe cómo administrarlas y por lo tanto no va a obstruir en absoluto. Añaden que incluso se debería cambiar las reglas del juego, porque las que rigen no serían las adecuadas y las más democráticas, para garantizar la transparencia electoral. Hay que derogar el instructivo, construir un nuevo instructivo en alianza con las organizaciones sociales, emitirlo y luego convocar al proceso. En Quir informó, Adriana Rojas. Cambiamos de tema, el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, dio más detalles sobre la captura de Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, quien sería el autor material del secuestro de los tres integrantes del grupo periodístico de Diario El Comercio, que fueron posteriormente asesinados. La captura de alias Cherry, un miembro del Frente Oliver Sinisterra, que según autoridades de Colombia, es el presunto autor material del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio, genera expectativa en los familiares de los tres asesinados. Básicamente lo que nosotros esperamos es que este tipo de capturas generen más información para que se dé con el paradero de todos los responsables del secuestro y del asesinato de nuestros tres familiares. Según Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia, Gustavo Angulo Arboleda, el nombre real de alias Cherry, fue capturado en una operación en el marco de la campaña militar Atlas que se desarrolla en el sur de Colombia, en Tumaco. Cherry, según las informaciones que tenemos, fue quien presuntamente interceptó la camioneta en la que se movilizaba el equipo periodístico en Mataje, Ecuador, trasladado ese equipo posteriormente a Colombia bajo la custodia de Reynel, que ustedes recuerdan fue capturado en Santander de Quilichado la semana anterior. Villegas le explicó que en este último operativo se aprendieron a 12 personas y capturaron a dos menores de edad en la zona donde se presentó el atentado contra tres investigadores del CTI en el país vecino. Pero no solo eso. Se incautaron dos fusiles, cinco pistolas, tres revólveres, pentolitas, granadas de 40 milímetros, artefactos explosivos improvisados, seis celulares, un radio de comunicaciones, un computador y droga. Aunque Villegas dice que las investigaciones están muy adelantadas por parte de la Fiscalía General de esa nación, a decir de Cristian Segarra, hijo de Efraín, uno de los asesinados, ellos siguen vigilantes del proceso. Es bastante doloroso, es bastante triste ir conociendo los detalles, pero entendemos que también es parte de la investigación, que también es parte de conocer la verdad. Se espera que en las próximas horas, alias Cherry, sea judicializado en Bogotá. En Quito informó Andrea Urbe. Después de siete años, el caso Petrochina nuevamente sale a la luz pública, ya que el fiscal encargado, Paul Pérez, habría solicitado asistencia penal internacional para que se investigue en los movimientos económicos del expresidente Correa, Jorge Glass, y de más de una docena de exfuncionarios presuntamente implicados en el hecho. Paul Pérez, reina fiscal encargado, ha solicitado asistencia penal internacional a Estados Unidos, Suiza, Dubái y Panamá, para ubicar movimientos económicos de varios exfuncionarios de Ecuador, entre ellos el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, y varios ministros de Estado, presuntamente implicados en el denominado caso Petrochina. El gobierno de Correa contrató 19 mil millones de dólares de deuda con los bancos chinos y con la empresa tailandesa PTT. Toda esta deuda, que tiene un altísimo interés del 7 y el 8 por ciento, es pagada con la provisión de petróleo sin licitación. El objetivo sería recibir información de los estados financieros que tengan relación con los presuntos implicados en perjuicio al Estado, esto presuntamente por manejos dolosos en la intermediación de contratos petroleros. El gobierno de Correa comprometió hasta el año 2024, desde el año 2009, 1.204 millones de barriles para pagar esta deuda. Hasta el momento hemos pagado más de 600 millones con barriles de petróleo. La presunción es que la diferencia de 3 a 4 dólares en el precio de venta por barril ecuatoriano se habría desviado mediante procesos de intermediación. Los precios con los que factura Petroecuador a esas compañías chinas y tailandesas son 4 y 5 dólares menos que el precio del mercado. Esto se acaba de probar hasta el día de hoy. Es decir, en el gobierno de Lenín Moreno continúan las pérdidas. A decir de Fernando Villavicencio, el perjuicio al Estado por la negociación de siete contratos de preventas petroleras con PetroChina desde el 2009 hasta el 2016 sería de al menos 2.200 millones de dólares. Es el único caso o el más grande caso que va a permitirle al país recuperar el dinero robado. El fiscal ha solicitado también que en caso de ser positiva la respuesta se deberá remitir copias certificadas de los estados de cuentas, anexos y todos los movimientos de ingreso y salida de las cuentas. Esto desde su apertura. El expresidente Corray, todos los implicados tienen que saber que contrariamente al caso Valda, un juicio por peculado sí se puede ejecutar en ausencia. Y es un juicio imprescriptible. Informó Patricia Aldaz. En la Asamblea Nacional fue presentado para su debate el proyecto de ley de transparencia fiscal que podría ser el complemento del proyecto de ley de recuperación de capitales. La propuesta la efectuó la Corporación Participación Ciudadana y la Coalición Legislativa por la Transparencia Fiscal. Las propuestas para hacerle frente a la corrupción surgen de diferentes sectores. Esta vez la Corporación Participación Ciudadana y la Coalición Legislativa por la Transparencia Fiscal ponen en manos de la Asamblea Nacional una herramienta. El día de hoy estamos reunidos acá presentando el producto de nuestro trabajo, producto de varias horas de trabajo y es justamente el proyecto de ley de fomento de transparencia fiscal. La intención es promover la transparencia fiscal en la gestión de lo público. Buenas prácticas entre instituciones públicas, autoridades y ciudadanos, logrando mejorar la transparencia y fortaleciendo la rendición de cuentas. Reforma a los siguientes cuerpos legales. El Código Orgánico Monetario y Financiero, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Ley Orgánica de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, la Ley de Contratación Pública y la Ley de Minería. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, agradeció por la iniciativa que surge de la sociedad civil. Sumar estas buenas voluntades y además muy coherente con el momento político que vive el Ecuador y por supuesto con la demanda generalizada de fortalecer acciones reales y claras de manejo de la transparencia en todos los temas de información y sobre todo en los temas de presupuestos. Ley de Transparencia Fiscal que quieren hacer de la mano de la Ley de Recuperación de Capitales. Creo que son dos instrumentos importantes que se complementan de manera bastante bien para que el marco normativo que requerimos para el combate a la corrupción vaya recibiendo muchísimos más luces de fortalecimiento. Informó Héctor Romero. Ahora les contamos que el viceministro de Economía, Santiago Caviedes, asegura que las cifras presentadas por el INEC en cuanto a la pobreza y el empleo no deberían generar una alerta excesiva, pues dice desde el gobierno se toman acciones para mejorarlas. Dos días después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicara las cifras de empleo y pobreza en el Ecuador, en donde se detalló que la pobreza por ingresos creció en un 1,4 puntos porcentuales respecto al 2017 y que el empleo no adecuado y en específico el denominado otro empleo no pleno subió de 24,3 a 26,5 por ciento, el viceministro de Economía, Santiago Caviedes. Aseguró que las cifras no deben generar una alerta excesiva. Esos rangos de variación, si está dentro del intervalo de confianza, nos permiten a nosotros saber que hay un margen de error, que debemos estar atentos, pero no nos debe generar, digamos, una alerta excesiva. A pesar de que días atrás de analistas miraban con preocupación estas cifras, el director del INEC, Reinaldo Cervantes, enfatizó en que el ejercicio es de carácter probabilístico y que no hay varación significativa respecto al periodo anterior. Existió una disminución de la calidad del empleo principalmente desde el año 2014 2014 hasta el año 2016. El año 2017 y 2017, en los meses de junio, se ve que existe un frenazo a esa disminución. Caviedes coincide con analistas en que el modelo de crecimiento basado en el petróleo se agotó y que ahora se toman medidas correctivas respecto al escenario que se presenta actualmente. El precio del petróleo hoy por hoy, ¿no es cierto?, ayuda, pero no resuelve las cosas. Y si uno hace un cálculo súper sencillo, ¿no es cierto?, nosotros necesitaremos un precio del petróleo de 120 dólares para poder resolver los problemas económicos que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque la última vez que el precio del petróleo estuvo en los niveles donde estamos, el nivel de deuda era de apenas un 20% del PIB. Hoy el nivel de deuda es del 56% del PIB. Pone su esperanza, entre otras cosas, en el proyecto de ley de fomento productivo. Definitivamente, la inversión pública es algo que no se va a poder repetir porque simplemente se nos pasó la mano en los últimos 10 años y lo que estamos nosotros rescatando es precisamente la inversión privada. En Quito informó Andrea Orbe. Ecuador y los Estados Unidos atraviesan por uno de sus mejores momentos de amistad y cooperación en más de 10 años. Así lo afirmó el embajador del país del norte en una visita por la Amazonía ecuatoriana. Mencionó además que la coyuntura actual ha permitido alcanzar algunos logros en materia de seguridad y control en la frontera norte. Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador, destacó el excelente nivel de las relaciones que al momento hay con Ecuador. Así lo señaló durante su visita realizada a Atena en Napo, donde mantuvo un conversatorio con estudiantes desde la Universidad Iquiam. Relievó el cambio en la política que se ha implementado durante este último año de mayor apertura, no solo con su país, sino con todo el mundo. Lo que queremos hacer con Ecuador es un realmente apoyo al presidente Moreno diciendo que apreciamos mucho cómo está abriendo la nación, está de nuevo garantizando la libertad de expresión a la prensa. Y estamos viendo una apertura económica. Dentro de la ayuda estadounidense en relación al tema de seguridad y de la conflictiva frontera norte, señaló que ya se han obtenido algunos logros en el combate al narcoterrorismo y precisó una reciente captura de droga en Baeza, Napo, por parte de la policía antinarcóticos. Acaban de incautar dos toneladas de cocaína que estaban viniendo de aquí cerca. Entonces, este es un tema que está no solamente en la frontera norte, pero también está teniendo un impacto aquí en la mozonía. Referencia al tema de la base de Manta, manifestó que concluyó con su cierre en 2009, pero se han establecido nuevos acuerdos con los ministerios del interior y defensa, a través de los cuales se brinda asistencia contando con nuevas metodologías y tecnologías para contrarrestar el narcoterrorismo. Hay nuevos métodos que queremos trabajar con Ecuador y en eso estamos comprometidos de competir con nuevas tecnologías y nueva inteligencia y información que es tan importante para encontrar a estos narcos. El periplo amazónico del diplomático terminó con una visita a Puyo, en Pastaza, donde recorrió centros de investigación científica y de cautiverio de vida silvestre, informó Carmita Argotti. La enseñanza con enfoque de género vuelve a ser el centro de la polémica entre colectivos LGBTI y grupos conservadores, a raíz de un decreto presidencial que señala una modificación en las mallas curriculares. La transversalización de enfoque de género, nuevas masculinidades y mujeres en su diversidad son algunos de los contenidos que sugiere el decreto presidencial 397 para que se incluyan en las mallas curriculares en todos los niveles educativos. Sin embargo, se ha desatado una polémica entre quienes consideran que el decreto abre la puerta al adoctrinamiento sobre la diversidad sexual. Son conceptos extraños a la mecánica de defensa de la mujer, número uno. Número dos, no están definidos. ¿Qué quiere decir nuevas masculinidades? Unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Los interesados en introducir el concepto de nuevas masculinidades, son grupos que tienen ideología respecto de la sexualidad propia y de la que quisieran que los demás compartan con ellos. Pero a decir de Pamela Troya, activista LGBTI, esto no es real. Si tú ves todo esto, no es nada de lo que dice en nuestra vida de que tratamos de homosexualizar o de pervertir a los niños y niñas, sino muy por el contrario, si esto se llegase a picar bien, lo que sería es tratar de educar a nuestros niños, niñas y adolescentes sobre nuevas formas de entender las realidades. Troya considera un acierto la intención gubernamental de romper con los estereotipos de género, que dice, sería lo que apunta el concepto de nuevas masculinidades y mujeres en su diversidad. El poder entender que no eres menos mujer si también demuestras fortaleza o eres asertiva y no eres menos hombre si eres sensible y no eres violento. En este punto existe un consenso. Una sociedad machista tiene que cambiar y tiene que cambiar. En eso estamos totalmente de acuerdo. El poder enseñar a los más pequeños la necesidad de igualdad y respeto es prioritario en una sociedad en la que a diario se viven situaciones de violencia. Al finalizar 2017, Ecuador registró alrededor de 150 femicidios. Las estadísticas apuntan a que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia y en la mayoría de estos casos el agresor es la pareja sentimental. Informó Karel Noa Sante. De regreso en el Comercio TV gracias por su sintonía. En la provincia de Imbabura agentes antinarcóticos decomisaron 20 kilos de marihuana mientras que en sucumbidos en el operativo denominado Tierra Fértil cayeron 30 kilos de droga entre marihuana y cocaína. Le pararon la marcha a esta camioneta que circulaba por la vía Pacayacu con destino al lago Agrio como que bajaba desde la zona de frontera. Los dos ocupantes aparentemente ocultaron la droga en las puertas del vehículo. Agentes de la unidad de tráfico para el consumo interno contaban con información reservada de las características del vehículo. Así esperaron pacientemente a que llegue al punto donde armaron el retén policial. Los bloques estaban encalentados en las puertas para una revisión minuciosa. El vehículo fue llevado al comando de policía. Al romper la tapicería encontraron 21 paquetes de marihuana y 9 de cocaína que tenían como destino Manaví. El operativo policial evitó la circulación de cerca de 90 mil dosis. La misma unidad en el operativo denominado Obelisco realizado en la provincia de Imbabura decomisó 20 kilos de marihuana destinados para el consumo interno. Los paquetes estaban camuflados en una especie de caleta adecuada en el asiento posterior del automotor. Trátele de abrir. Está bastando. Al auto y su único ocupante le pararon la marcha en el control de mascarilla. Aparentemente ingresó desde Piales, pasó por Turcán y su destino final R y Barra. Aproximadamente sacaron del mercado 40 mil dosis informó Iván Casamengo. Un terrible accidente de tránsito en el cantón La Libertad cobró la vida de un ciudadano de 65 años. Se presume que un bus de transporte público habría impactado la motocicleta en la que viajaba. Identificado como Albino Panchana Villón de 65 años, un ciudadano libertense que se movilizaba en su motocicleta después de salir de su jornada laboral como guardia de seguridad sufrió un terrible accidente de tránsito que le costó la vida. Según versiones de testigos, un bus de transporte público impactó al liviano vehículo matando al conductor de contado. No, la toma adelante. Pero ya ahí como venía Salinas todos los pasajeros se bajaron y el bus quizá el choque salga ahí y ya no se llenaron. Sí, horrible. Oiga, dice que el señor es que ha tenido la culpa, se ha pasado, dicen, ahí, los moradores de aquí que comiendan que dice que él se ha pasado porque la horizonte al parecer ha venido despacio. El trágico suceso ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana con 30 minutos de este día miércoles. Gran cantidad de personas se aglomeraron en la avenida Eleodoro Solórzano del Cantón La Libertad. Hasta el momento parece choque por alcance y atropello. El bus fue trasladado a los patios del CDB de Salinas, así mismo el conductor del bus se dio a la fuga. Familiares de la víctima exigen que se haga justicia. Ellos no podían creer el terrible cuadro en el que se encontraba su pariente. Claro, si no dice que lo haga, dice que no es un perro, no que dice que es un perro que ha muerto, no es un perro. Agentes de tránsito realizaron el procedimiento y trasladaron el cadáver hasta la morgue del Cantón para que se realice la autopsia de ley. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Un ciudadano extranjero protagonizó un incidente al interior de un avión que cubría la ruta Madrid-Guayaquil. El sujeto pretendió abrir la puerta de la nave cuando sobrevolaba el océano Atlántico. El avión salió desde la ciudad de Madrid en España con 269 pasajeros tenía como destino Guayaquil. Apenas transcurría una hora y 30 minutos de vuelo cuando la extraña actitud de una persona sorprendió a los viajeros y extremó las acciones por parte de la tripulación. Más o menos por la del océano Atlántico había querido intentar abrir la puerta trasera del mencionado avión poniendo en peligro a los pasajeros que venían en dicho vuelo que aproximadamente eran 269 personas. Intentó abrir la puerta y nos dimos cuenta corrimos hacia él y justo cuando le dije no, 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 no pare, pare enseguida paró estaba como no muy consciente olía un poco alcohol y nos dijo que había tomado muchas pastillas para el vuelo. La irrazonal acción fue ejecutada por un ciudadano de origen alemán y esta persona habría iniciado viajes de ese país junto a su esposa una ecuatoriana y los hijos de ambos dos menores de edad. Es muy difícil abrir una puerta en vuelo pero porque hay que tener muchísima fuerza con la presionización del avión hay que tener demasiada fuerza para abrirla pero él intentó abrir la palanca. Hubiese sido difícil que hubiese podido abrir el avión puesto que está presurizado por dentro y es imposible que la puerta se abra. El personal a cargo del avión logró controlar la acción de esta persona. Se conoció que llevaba más de 40 horas participando de este viaje y que tal vez eso lo llevó a tomar algún medicamento en exceso generando una crisis nerviosa como reacción. una vez controlada la situación todo volvió a la normalidad el avión y sus 269 pasajeros llegaron hasta el aeropuerto internacional José Joaquín Dolmedo desde allí trasladaron al implicado hasta la Fiscalía de Flagrancias para dar inicio a las investigaciones en torno al caso. Bueno en este caso el código aeronáutico ecuatoriano podrá ver una sanción de 5 a 7 años en caso de que este ciudadano esté en su sano juicio y que por la acción que tuvo podría haber traído graves consecuencias. Informó José Morales Dos mujeres que supuestamente delinquían en centros comerciales y tiendas de ropa fueron detenidas por la Policía Nacional en el vehículo en el que se movilizaban encontraron una variedad de prendas de vestir que no tenían documentos de respaldo. A estas dos mujeres como que la ley les cayó cuando menos imaginaban trabajos de inteligencia advirtieron a las unidades preventivas a estar atentas a un auto negro en el que viajaban dos amigas las sospechosas fueron observadas cuando caminaban cargando varios bolsos por el sector de la Rodrigo de Chávez sur de la capital Ya habíamos tenido conocimiento que había robos permanentes en los centros comerciales y bueno teníamos información de que algunas personas estuvieron realizando este tipo de actividades ilícitas La policía detuvo la marcha y el nerviosismo que demostraron ante la presencia de los uniformados que andaban en malos pasos al revisar las fundas a simple vista todo hacía pensar que las señoras salían de comprar las carteras estaban repletas de ropa No supieron justificar la procedencia de las prendas de vestir de la indumentaria de los celulares de un equipo Motorola que había en el interior del vehículo Pero no eran fundas o bolsos comunes estaban forradas con papel aluminio un elemento que utilizan estas personas para bloquear las alarmas de los almacenes que advierten cuando una prenda no ha sido cancelada Aparentemente aprovechaban el bloqueo para salir con ropa bisutería y otros objetos sin ser detectadas es decir sin pagar Esto permite que los tesores no le detecten los seguros que llevan en las prendas y prácticamente pueden salir sin ser detectadas Las investigaciones determinarán en qué otro tipo de actos podrían estar implicadas encontraron dosis de lo que sería marihuana Al parecer se trasladaban desde el sector centro de la ciudad y venían a hacer sus actividades en el sur de Quito Además bajo la modalidad de descuideros varios locales de los diferentes centros comerciales ubicados al sur de la capital han sido sorprendidos por más de una ocasión ¿Serán las mismas? Es ahora la gran interrogante que la policía investiga En Quito informó Iván Casamen Ocho boas vivas y más de 100 serpientes muertas en conserva y congeladas fueron decomisadas durante un operativo realizado en la parroquia San Jacinto en Santo Domingo Al parecer eran usadas para curar enfermedades El propietario de este lugar fue detenido y podría enfrentar una pena de uno a tres años de prisión Trabajos de investigación de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de Santo Domingo permitieron el allanamiento de este lugar en el que se tenían más de 100 serpientes entre vivas y muertas Pues esta la curten y a su vez la mantienen en conserva con alcohol alcohol artesanal para posteriormente venderlas El señor por su propia boca habla de de culebra X y también habla del tema de la boa ¿no es cierto? Boa conscrito de imperato es la especie que hemos rescatado son ocho especies vivas también que hemos decomisado En los exteriores de la vivienda los reptiles permanecían amarrados mientras que dentro se podían apreciar pieles fluidos extractos y carne de boas y equis Una señora perito del Ministerio del Ambiente realizará una experticia taxonómica a todas las especies que han sido incautadas a efecto de determinar si es que las mismas se encuentran en el libro rojo que denomina el Ministerio del Ambiente en base a eso se realizarán los trámites legales pertinentes A decir del propietario con estos animales curaba varias enfermedades labor que ha realizado por más de 30 años Eso es que me da vida a mí Me da vida a mí y salvo vida yo gente Aquí viene parte de la porque se convengan gente que me curan vaya allá allá hay remedio Aquí o sea vienen a ver para llevar para las enfermedades comer la edad es que para el cáncer Versión que fue confirmada por sus vecinos los que se mostraban extrañados con el accionar de las autoridades Cura Verdad Gente del oriente de Manta de tantas partes Buceta del lujo llega aquí Con las culeras hacer que cura que viene la gente de lejísima Sin embargo esta labor que acaba con vida silvestre es ilegal más aún cuando las boas constrictor se encuentran en la lista roja de especies en peligro Por supuesto que no existe permiso pero aduce de que sí tenía un permiso Si no hubiese consumido no habría este tipo de ilegalidad Entonces un llamado a la ciudadanía a no creer en este tipo de cuentos El adulto mayor fue detenido y las evidencias incautadas En los próximos días las serpientes vivas serán devueltas a su hábitat natural Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira En los deportes la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que Hernán El Bolillo Gómez será el nuevo entrenador de la selección para el proceso de eliminatorias al Mundial de Qatar Eliminatorias al Mundial de Corea y Japón 2002 La selección ecuatoriana clasificaba a su primer mundial de la mano de Hernán Darío El Bolillo Gómez 16 años después la Federación Ecuatoriana de Fútbol vuelve a confiar en el estratega colombiano El titular del organismo Carlos Villasís manifestó que la decisión de contratarlo fue unánime Hernán Darío Gómez colombiano de 62 años clasificó a Ecuador y Panamá a su primera cita mundialista previo a esto ya había llevado a la selección colombiana al Mundial de 1998 como asistente técnico de Francisco Maturana asumirá el cargo de entrenador de la tri para el proceso de eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 salimos a las calles a sondear el punto de vista de los ecuatorianos y estas fueron las reacciones ya pasamos por ese proceso verdaderamente debemos de ver un técnico que sea nuevo con nuevas ideas ya cambió eso de ser muy condescendiente con los jugadores de ser amigo de los jugadores ¿por qué no ponen a un entrenador ecuatoriano Alex Raguinaga y el bisuete? estaría de acuerdo porque es un muy buen entrenador y tenemos el orgullo que nos llegó al primer campeonato mundial Gómez un estratega que alegró el corazón de los ecuatorianos cuando anotamos el primer gol en un mundial ahora las condiciones son otras pero las ganas de clasificar a una cita mundialista son las mismas con realización de Andrés Reina informó Mauricio Sánchez gracias por la compañía el cariño y sobre todo la sintonía un abrazo grande ¡Gracias!